Loa Contenidos presenta Hola y bienvenidos a Loading, este micro en el cual hablamos de series, películas, videojuegos y un poco más Y como todas las semanas arrancamos hablando de películas En esta ocasión vamos a arrancar hablando de algo muy especial porque por fin, después de muchos años Tenemos el primer trailer de la película Super Mario Y también para todos aquellos fanáticos del cómic vamos a estar hablando un poco de lo que se sabe de la película de Spawn El inicio de la Comic Con de Nueva York se celebró con el lanzamiento del primer adelanto de la próxima película de Super Mario Bros Las primeras impresiones fueron muy positivas y los fanáticos expresaron su entusiasmo Ya que este avance obtuvo millones de reproducciones en las primeras 24 horas desde su debut La película de Super Mario estará protagonizada por el actor Chris Pratt en su voz como el fontanero italiano Además también se contarán con las voces de la actriz Anna Taylor-Joy y los actores Charlie Day y Jack Black En el caso de el doblaje al español, cabe señalar que las voces no son definitivas Por el momento en el caso de Mario, este estaría interpretado por Raúl Ayala El actor mexicano que está encargado de darle la voz al Master Chief de la serie de Halo, a Vender en Futurama Y a Chris Redfield en la serie de Resident Evil La película Super Mario Bros debutará el 7 de abril de 2023 en las salas de cine de todo el mundo Tras varios años de espera, por fin tenemos novedades sobre la nueva película de Spawn La película de Spawn contará con los guionistas de Joker y el Capitán América 4 La cinta que será producida por Blumhouse ha estado en desarrollo desde 2017 Todd McFerline, creador del personaje, cree que el nuevo guion de Spawn le permitirá tener un mayor presupuesto Para crear una película visualmente increíble Esto lo confirmó a través de su cuenta de Twitter, en la que también mencionó que esperan recibir luz verde Para arrancar con la producción durante el 2023 Ahora nos toca pasar a nuestro apartado de animaciones En esta ocasión vamos a estar hablando del tráiler que se dio a conocer de la nueva serie de Vilma Hace unos pocos días se dio a conocer el primer tráiler de la serie animada de Vilma Esta será una serie animada para adultos El famoso personaje de la serie Scooby-Doo tendrá su propia serie animada Y esta estará protagonizada por Mindy Kaling y estará destinada para un público adulto La serie desenmascara el complejo y colorido pasado de una de las solucionadoras de misterios más queridas de Estados Unidos Esto es lo que adelanta la simnosis de esta serie Un clásico de las series animadas para celebrar el día de brujas es la casita del horror de los Simpsons La familia más famosa de la televisión rendirá homenaje a uno de los grandes exponentes del mundo del terror Estamos hablando de Stephen King Quien recientemente volvió a brillar en la pantalla de la mano del director argentino Andy Muschietti Con la remake de la película It Estas son algunas de las imágenes que se irán a conocer de este próximo especial de terror Hoy en nuestra sección de videojuegos nos toca hablar de una de las sagas más queridas por todos En este caso estamos hablando de Mortal Kombat Ya que hace unos pocos días cumplió 30 años desde su salida Además vamos a estar hablando también del PlayStation Stars Este es un nuevo servicio que ya desembarcó para Latinoamérica Mortal Kombat cumplió 30 años Esta icónica saga de videojuegos debutó por primera vez el 8 de octubre de 1992 Y ya ha conseguido vender más de 79 millones de copias entre todos sus videojuegos Actualmente cuenta con 11 entregas principales y también con numerosos spin-offs Como un dato interesante Mortal Kombat 11 ha sido el título más vendido de toda la saga Y ya ha conseguido vender más de 15 millones de copias en todo el mundo Gotham Knights presentó un nuevo trailer antes de uso al lanzamiento Este nuevo videojuego de los superhéroes nos invitará a vivir toda su historia desde 4 puntos de vista Gotham Knights debutará el próximo 21 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series X y S y también para PC PlayStation Star llegó a Latinoamérica El programa ofrece recompensas digitales y más beneficios a los jugadores Para acceder a estos beneficios es necesario participar en las campañas donde habrá objetivos específicos El modo de inscripción es muy fácil ya que únicamente se requiere iniciar sesión y aceptar los términos y condiciones de la página Nets for Speed Unbound reveló un nuevo trailer El clásico juego de carreras arcade vuelve este año y busca marcar una diferencia con un apartado gráfico único Nets for Speed Unbound estará disponible el 2 de diciembre en PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC Ya parís cerrando con este micro nos toca hablar de la sección de cosas que nos gustaría tener En esta ocasión no va a ser una cosa que nos gustaría tener sino un lugar al que nos gustaría ir A continuación vamos a estar viendo este lugar el cual es el fantástico mundo Nintendo En imágenes estamos viendo el Super Nintendo World que está ubicado en Japón Y este abrió sus puertas el 18 de marzo de 2021 Este está localizado en la prefectura de Osaka Y permite a los visitantes vivir la sensación de jugar nuevamente al primer videojuego de Mario Se puede acceder a este parque a través de una tubería verde La cual conduce al castillo de la princesa Peach y al reino champiñón Una noticia que se dio a conocer hace poco Es que ya no será obligatorio tener que viajar a Japón para poder visitar al Super Nintendo World Ya que Universal Studios confirmó que en 2023 el parque de atracciones de Nintendo Abrirá sus puertas en los estudios de Universal en Estados Unidos Eso ha sido todo por esta ocasión Pero antes de retirarme les recuerdo que si quieren ver este programa Y también todos los anteriores pueden hacerlo a través de las distintas redes de la opinión austral Ahora si me despido Mi nombre es Juan Esteban Palacios Y nos estamos viendo la próxima semana en una nueva entrega de El Vadim Gracias por ver el video